Hola amigos de Yesu, muy buenos días. Nosotros somos Carlos Galleno, Carlos Luis Agregor y el doctor de hoy les vamos a hablar un poquito de la descripción historiográfica de diferentes órganos del caracol, el trámonito de mastoma. Como pequeña introducción, tenemos que el caracol pertenece a la clase de los gasterópodos del pío molusca, que es el segundo grupo de animales con mayor diversidad en cuanto a riqueza. Los gasterópodos tienen alrededor de 40.000 especies de espíritas y sus principales características es que presentan una distorsión de su cuerpo, de tal manera que la base visceral se encuentra por encima del pío de la cabeza. La clasificación tradicional divide a esta clase entre sus clases, la primera es por oscurangia que la clavidad del manto se encuentra en la región anterior del cuerpo debido a una tensión de 180 grados, la pistobranca, que la branca se encuentra en el cuerpo anterior del cuerpo debido a una tensión de 90 grados y pulmonos, que son los caracoles, los que se pertenece. En este caso, el que es el caracol de mastoma es el caracol sobre el pulicidio que se distribuye en los escarocos específicamente en la zona de la marial. Es un caracol con una gran capacidad de resistencia, diferente del grado de sustitución de la energía de coliaje, porque es una distorsión muy alta de aguas de cabacabos de heladas, en el sur de intercambio, desde el Atlántico, Australia, y en el Pacífico de lo que es la California, Chile, que es una necesaria que tiene que tener que trabajar, pero igualmente se distribuye en aguas frías como una especie de patrón de colia. También esta resistencia le considera una posición como depredador de otros organismos, como los ocorreros de palanos y otros modos como los acerópodos, como los acerópodos tan pequeños, así que la propiedad de la especie no es una implicación para los efectivos. Bueno, ahora voy a despedir un poco más acerca del acerópodos, que se presenta una concha de unos 8 centímetros de longitud, también paredes gruesas y un sifón muy gordo. También hay una ruptura muy grande, de color naranjado, con dientes salientes, de color café. En la antigüedad no es el acerópodos utilizado para temer telas, esto lo lograban extrair en su planta hipogranquial y exponiéndola al sol, esto junto con el sistema atmosférico. Bueno, a pesar de que como ya lo mencionaron, tener una gran distribución, la información histológica del acerópodos es muy escasa, por lo que nuestro objetivo fue describir las características histológicas de diferentes órganos de acerópodos. Bueno, nuestro trabajo comienza con la recolección de un acerópodos de acerópodos en la playa Pachilingue, posteriormente identificado por nuestra bonita en el estómaco, y a este animal lo diseccionamos en el laboratorio de genética del agua, lo colocamos protegidas a veces con una ropa. Después de que estamos haciendo los cortes de algunos órganos, como mayores a un centímetro cúbico, lo subjetimos en el estocacer, lo etiquetamos, después fijamos con dos soluciones, la primera le formó el 10% de acerópodos con fosfatos, y la segunda, la receta clasera de miel y agua mal. Durante 72 horas, después, se conservaron, se preservaron el 70%, bueno antes se lavaron, y después se preservaron, también se calcificaron usando ácido clorídico el 10%, una vez descalcificados, se volvieron a lavar, después se deshidrataron con concentraciones crecientes de alcoholes, empezando con etanol en el 70% y terminaron, y se proponía hacer por ciencia. Antes de infiltrarlos en parafina, se tuvieron que aclarar usando el gasol, y después se colocaron en un baño de porafina líquida entre 56 y 62 grados, para posteriormente componerlos en moldes de infusión como enreinados por porafina, es una infusión que se dejaron en frear los bloques, y también se solidificaron durante 40 minutos. Una vez sólidas, se rebajaron para poder cortarlos por ciclotomía, entonces una vez realizados los cortes, a estos se les aplicaron los litros de alcoholes y se marcaron un baño de deshidratación, que agua y gredesina para estirar los tejidos. Antes de la tensión, se tuvieron que deshidratar usando concentraciones de quillones, y después se hidrataron usando concentraciones crecientes de alcohol, empezando con el 100% y terminamos con los guayos prácticos de agua destilada. Se deshidrataron en varias ocasiones, y posteriormente se realizaron diferentes extensiones, dos diferentes extensiones, siendo esta hematoxilina de erosina y la pedinemia diagnóstica de gomori. Para la primera, la hematoxilina de erosina se colocó a mitad de las caminillas, en un recipiente en el cual se colocó hematoxilina de gil durante 10 minutos, posteriormente se lavó con agua corriente durante unos 2 minutos, y posteriormente se llevaron a cabo dos baños rápidos en agua sustitutada a 1%. Se volvieron a lavar con agua corriente y se hicieron 5 baños rápidos en agua carbonatada. Se volvieron a lavar con agua corriente y se hidrataron dentro de un recipiente al cual se agregó erosina durante 3 minutos. Posteriormente se deshidrató con corte, en consecuencias decrescentes, y se llevó a cabo el aclaramiento con gilor, con cintrizón en 3 ocasiones, y en cada una de esas ocasiones se realizaron 15 años rápido. La otra mitad de las muestras fue tratada con la atención del Comité de Gomory con el propósito de instruir y más fácilmente de transmisión de las fibras populares y de todo el colectivo y de todo el colectivo. Generalmente se agregaron a las administradoras prácticas de pobreza de lavar, se agregaron un recipiente que se lleva a través de la cabeza de colecta hacia lavar. Se han activado el explorante de Gomory, y pasando eso se hace con el exceso con ácido postromolíbrico, se deshidrató con situaciones que se presentan en alcohol, se agregaron un filtro de sol, se montó con cocina. Posteriormente lo hacen con analizadas en el laboratorio de la Universidad de Guaya, y las imágenes fueron en el interés de la columna Y, y a lo que ocurre. Ok, ahora sí, lo que nos interesa a nosotros encontramos o describimos 3 estructuras de diferentes órganos. La primera fue la glándula digestiva, que varios autores la describen como una serie de conductos digestivos compuestos por adenómeros revolucionarios, en los que podemos encontrar varios tipos de células. Debido a que cada autor propone una nomenclatura diferente y con demasiados tipos de células, pues para facilitar este trabajo seguimos la clasificación propuesta por Harrison y Conan del 94, que engloban a las diferentes células en dos categorías principales, las células digestivas y las células secretoras. Las primeras tienen una forma volumnar, con una rejena frical libremente pulgada o un núcleo basal, y están repletas de vesículas con granulaciones. También las describen con microvelocidades, pero solamente un par de 12 puntos. Estudios como los de Jamed y colaboradores del 2007 demostraron la existencia de dos tipos de granulaciones en estas células contémicas pericrómicas. Los primeros presentaban una coloración verde azulada y se encontraban más cerca de la región african de las células, y las segundas presentan granulaciones pardas amarillentas y se acumulaban cerca de la región basal de las células. Como podemos ver en nuestras figuras, la mayoría presentan unas tonalidades sueles, como verdes, perdón, y se encuentran casi cubriendo totalmente a todos los adecinos. El segundo tipo de células son las células secretoras, que presentan una morfología de piramidal, piramidal adecuada, con un núcleo basal, y presentan vapolas grandes y alargadas con escuelas de secreción y de escuelas. Como podemos observar, en nuestros cortes no se logra distinguir las células secretoras, y algunas penas se logra distinguir las células digestivas. Podemos decir que son células digestivas porque podemos encontrarnos en una serie de núcleos redondos basales, y pues un montón de granulaciones acidófidas. Con la técnica crónica ya sabemos que se ven de este producto. En general, estas dos células pueden desempeñar funciones de digestión, absorción y extracción de los partícula alimentices, pero al que entienden contando. La siguiente estructura que vamos a analizar fue la de la hormona de que después de haber sido registrada, se compone un ovario, que es que se trata de una hembra. El ovario se compone de folículos, de folículos que se encuentran separados entre ellos por la membrana del híptomo objetivo. Dentro de los folículos podemos encontrar unas células que están introduciendo en hombros, las cuales ahí siempre van a estar adheridas a la pared del folículo, en el que todo se entiende a preparar, se trata de los sitios ángulos. Si comparamos, esta es la imagen, la de la izquierda, se trata de la de la estructura, la de la estructura, en el morillo de los 14, y podemos ver las indignitudes que presentan en cuanto a la exposición de folículos. El sábado año lo describe como desarrollado como criterios similares similares, que se ven unas cunas triangulares y sostenidas por una capa de ejercicio cognitivo y cunas musculares. El criterio, como se ve de la anterior. Igualmente la bibliografía indica que existen cinco etapas de desarrollo del oxígeno. Las primeras se caracterizan simplemente por el desarrollo de el cunos y crecimiento y la aparición de un gloria prominente. La cuarta etapa es la que podemos observar, las mismas que se caracterizan por la bibliografía. Los que en la que los solucitos se encuentran pegados todavía, las revesturas no se han separado de todo, pero ya hay un sitio que está del marco pequeño y luego asumidos en parte, que sería en este lugar. En este caso, el oxígeno tiene una poliédrica, que no es acidófilo, pero que no se puede ver debido a que está completamente reciturada. En este caso, podemos observar que alrededor de los que encontramos la citotrafa rosal, que indica la formación de los espantelos. En esta otra imagen encontramos un oxígeno con vesículas de intercambio y el oxígeno con vesícula. Bueno, aquí es un resumen de lo que serían las etapas representativas de todo esto. Primero vamos a mostrar una opción, que es cuando se hace una diferente idea de que está pegada a la pared del colíclo, que no se va a comenzar a separar, vamos a tener un micro central, con un micro central, con un micro central que es un micro central que ya va a estar despegado de la pared del colíclo. Y va a tener, va a contener un piropo en mi mente. Posteriormente, aquí ya está hablando de los arreglos de los arreglos del piropo. Los arreglos de los arreglos de los arreglos de los arreglos podemos observar los arreglos separados por una membrana en el lío conjuntivo y a su vez esta membrana va a presentar proyecciones que se ramifican en los restos de las paredes de las células que se conforman a cada símbolo. También la vivencia, la vivencia, la vivencia encontramos que cada célula se caracteriza por tener un núcleo basal y en este caso no se visualiza muy bien su forma de vida que se encuentran juntos y dan la apariencia más bien de una mancha o línea muy oscura que se vea por otro lado. Si bien la ideografía describe, esto es que me lo voy a encontrar en la literatura y la describen como asinos con coloración que, para asinos finales, no sé, un poco más intenso. Si bien no son similares, encontramos en la literatura que el riñón está enteramente asociado a lo que es la glándula. En el gastropodoso le encontramos dos órganos que tiene asinos canulares. Lo podemos diferenciar de la glándula digestiva porque la glándula digestiva presenta conulaciones intra y exacegulares de la glándula digestiva. Igualmente, en el riñón vamos a encontrar canales semáticos que se van a caracterizar por tener matos ciertos muy pequeños y que se tienen de fuerza o un tipo de proceso con monedos. ¿Cuál es? Bueno, la glándula licobraquial anatómicamente es una estructura que se localiza en la porción posterior del manto y se encuentra rodeado de la porción listal del recto. Lógicamente se compone por un epitelio secreto, que es un epitelio cilíndrico, o sea, donde es ratificado auxiliado. En nuestras laminillas se distinguen a otras penas de auxilias, pero es igual en las de literatura, sino en el juicio. Entonces por eso decidimos dejar que bien siga eso. Este epitelio secretario se sostiene en una lámina basal de tejido conjuntivo que se continúa con una capa muscular sobre epitelial que está hecha de células musculares lisas dispuestas longitudinalmente. Las podemos observar como fibras muy delgadas, células muy delgadas de músculo liso que se tiñe en el rojo intenso con la técnica tricrómica. Después de la capa muscular sobre epitelial, se continúa con una capa de tejido conjuntivo laxo. En la literatura la describen como si fuera un sándwich. Dicen que hay epitelio secretor, hay lámina basal, hay capa muscular sobre epitelial, el tígido conjuntivo, y otra vez hay otra capa de músculo sobre epitelial, una lámina basal y otra vez epitelio secretor. Esto es porque la glándula se continúa y se pliega así, como en forma la glándula. En el epitelio secretor podemos encontrar varios tipos de células secrectoras, entre las que nosotros pudimos distinguir fueron las células palisoporio, las células de generaciones acidófilas y las células secrectoras tipo 5 y las células 2. Las células secretoras tipo 1 o células de generaciones acidófilas las describen como células cilíndricas con útiles basales y con generaciones eosinófilas que parecen acumularse en algunas regiones de las células, como se ve en esta imagen tomada de Huesli colaboradores en el 2010. Nuestras láminas parecen más bien formar como una línea de revoluciones acidófilas cercanas de las láminas basales, y en algunas regiones parecen acumularse también, pero no se ve lo mismo por donde se trata. Las células secretoras tipo 5, esas sí se distinguen más o menos bien, estas se caracterizan por presentar una secreción bastante inusual, muy basófila, que tienen la coherencia de hilos despechados. Este es un corte de un artículo. Y el último tipo de células son las células de sostén, que de seguro ya les suenan, son células con forma de embudo, que tienen un núcleo basal, y presentan sitios. Estas las podemos encontrar desde la superficie epiteriana de la lámina basal, y las vamos a distinguir como los núcleos que se encuentran entre las células secretoras. En realidad existen hasta 7 tipos de células secretoras, distinguidos por diferentes opores, pero obviamente es necesario varios tipos de funciones diferentes. Esta es compás, y esta es con hematoxina y oscina. Entonces no se pueden apreciar con la gente esas técnicas tricómicas o hematoxina en el sur. Bueno, lo siguiente, ahora lo que vamos a rechazar sería el pie. Por ejemplo, que pueden ver, que fue realizada con el técnico de Hector F. O Boris. Yo veo que nada, con nosotros la capa rosa, la capa como pueden ver, está compumada con un criterio cíntico simple, que puede ser ciliado. Esto lo aborda con lo que dice la literatura, y aquí indica que la capa más externa del pie, que se pondrá en contacto con el sustrato, va a presentar cilios, esto debido a que, esto debido a que, en esta capa mucos de tradición se encuentran algunas células talismormes, las cuales se encargan de secretar mucos, el cual va a ser repartido en la capa, para así facilitar el movimiento del castrojo. También podemos alcanzar a notar lo que sería la lámina basal, como puede ver, está compumada cubana en el funcionamiento. Está compumada por el pie de conjuntivo, ya que para la capa se movilizamos el pie de conjuntivo de ácido irregular con algunos niveles de fibroblastos. En la definición interna del pie, podemos encontrar también una cantidad de trajetes musculares en diferentes posiciones, tanto a los abdominales como transversales y obrigos. También, pues, el pie es el órgano que disfruta la mayor cantidad de la mayor densidad de células musculares, y este es el órgano que también es muy flexible, lo cual le permite realizar diversas funciones más allá de las principales, que son la de la locomoción y la adhesión, tales como puede ser la reproducción, limpiar su concha, o atracar presas con un rayo en ese pie. Esta diversidad funcional se debe a que los partidos musculares se encuentran en diferentes posiciones. En la zona media del pie, podemos encontrar lo que serían ganglios pedales y rasos o venas. Para que se ve un poquito mejor lo que serían las bandas de paquetes musculares, los cuales, si bien se alcanzan a anotar núcleos periféricos o bandas transversales, presentan una forma de uso, lo cual considera una literatura, ya que indica que las células musculares presentes en el pie, son células musculares lisas. Lo que sería un gangliopedal, que se encuentra en la zona media del pie, el cual podemos ver algunas neuronas ganglionarias, las cuales presentan un sistema muy claro, rodean por músculo en el cuartel longitudinal y transversal. Ese gangli tiene una forma ovalada y presentan mucho de la sangre. Los ganglios pedales en esta zona se encargan de llevar el músculo en el pie, o sea, que coordinan los músculos en el pie. También en la zona media podemos encontrar, como ya mencioné antes, vasos o venas. Si bien sabemos que un gaciotopo tiene un sistema circulatorio abierto, que la sangre está libremente en lagunas. Si en termines como el pie, se pueden encontrar algunas arterias, misterios y venas que se unen a lo largo de la estructura pedal. Encontramos en la literatura que las venas o vénulas, en este caso, ya que uno no tiene una capa media muscular ni una lámina glástica. Encontramos que se puede transformar por capas de curarse de la estrategia de conductivo. También, se ven que la cosimitada presenta un endotelio incompleto. Aquí en el gráfico se va a ver bien lo endotelio, pero es como el que está. Ahora, si te hablan lo que vamos a hacer y el mando, que como pueden ver, se encuentra formado por diferentes capas. En este caso, una capa de células vesiculares, que son comparecimientos a los adiposentos gluculares, un cánculo pleural y una capa de tejer conductivo con células nucleares en diferentes posiciones. En la región más interna de un manto, podemos encontrar también lo que es la glándula y el cobertor que no hace en el arragante. Bueno, la literatura hace ya pases en este esquema de un manto como deben ser las capas. Primero, tenemos un episterio cilíndrico simple, sin dado en algunas ocasiones. La cual, bueno, el epiterio puede cambiar de epiterio cilíndrico a epiterio plano. En el epiterio cilíndrico, cuando hay epiterio cilíndrico, es la parte más adyacente a la concha, la cual se encarga de secretarlo. Y la porción de epiterio plano se encuentra más cercana a la que es la masa visceral. Bueno, debajo de esto podemos ver una capa de músculo, un corte abdominal y transversal. Pero, en el caso de nuestra glándula, nos apasiona a distinguir. Debajo, se puede ver la capa de células vesiculares. Desarrolladas también con tejido conjuntivo, para que podemos desarrollar un cánculo pleural, y otra capa de tejido conjuntivo con músculos en diferentes posiciones. El tejido conjuntivo tenso, como ya sabemos, está encarregando la protección de los órganos. En este caso, pues, como puede ver, es en su mayoría el tejido conjuntivo laxo, pero se debe a que el sumar todo, en sí, no ocupa tanta protección de vida, que se arrode aquí, allá por la concha. Las células vesiculares, presentes en fumando, también son parecidas a las aletocinas. Y, se encargan del contenido de glucógeno, en la protección y en el almacenamiento de sustancias, conocidas como células glucógeno. Y, vamos a ver, vamos a ver un poco más lo que se da el agrio pleural presente en el manto. También se pueden alcanzar algunas dolorosas. Estos, también lo que se encarga básicamente es, contraer, alentar el manto del gaseo no, por decirlo que se, o sea, se movienta la concha y la proteja. Esto sería todo por los hermanos Gracias